¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? ¿Eres amor de papel? ¿El que dice? ¿No quiere ser? ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable? ¿O no fui yo? Ni tú ni nada Dime qué le has hecho a mi vida Oh, 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 oh Dime qué le has hecho a mis labios